Bueno, vamos a echar un patinita de Pistolita y mientras que se termine esta canción es mi favorita, me encanta, como suena, me caigo la voz, entiendo, 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 venga, vamos, dejo, 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 de ¡Vamos! 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 ¡Ganan los antiterroristas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! Disparad para la brecha. Disparad para la brecha. ¡Vamos! Uno minutos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ocurre lo ha acertado? Ganan los antiterroristas Disparad en la brecha 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 ¡Vamos! 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 ¡Disparace la brecha! ¡Disparace la brecha! ¡Hemos comprado una bomba! ¡Alarmaaaaaaaaa! ¡Me jodas! ¡Ariguita! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Suscríbete al canal!